¡Vamos Lili a tu puesto! Lili llega y completa la línea de los cuatro participantes con Ángela, con Genis y con Nancy. Y atentas, porque aquí tenemos este premio para que nos digan cuál es el precio correcto. Ese pollito asado que tanto le gusta a sus pequeños hijos, quedará mucho mejor en este horno tostador de 25 litros de capacidad. Elaborado en acero inoxidable, con control de temperatura para mayor seguridad y temporizador de 60 minutos. Lléveselo diciendo el precio correcto. Empezamos contigo Lili que acaba de llegar. Lili, ¿cuál es el precio si nives y pasarte? 248 mil pesos. 248 mil pesos el horno tostador. Nancy. 250 mil. 250 mil pesos dice Nancy. Ángela. 160 mil pesos. 160 mil pesos dice Ángela. Y terminamos la ronda con Genis que está aquí desde el comienzo. 300 mil pesos. 300 mil pesos dice Genis. Antes de darles el precio correcto de ese horno tostador, yo quiero pedir un aplauso muy fuerte para nuestras cuatro participantes. Y quiero pedir un aplauso más fuerte para el mejor público del mundo para ustedes. Gracias. Gracias. Gracias por esa energía y por esa chispa que nos dan todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A las cuatro gracias, ¿no? 318 mil 966 pesos Genis. La quinta es la vencida, mi hijita. Felicito, Genis. Genis fue la primera que bajó. ¿Y Genis vino con qué? Con toda. ¿De qué viniste? A ganar. A ganar desde Cucutilla, desde Pamplona, desde Barranca Bermeja, desde por allá, desde el norte de Santander. Santander, la tierra que amaña. Y otra profe, ¿no? Otra docente. Docente de qué curso. Docente de lenguas extranjeras, octavo, noveno, décimo y once grado de bachillerato en la institución educativa Monseñor Ricardo Trujillo Gutiérrez. Dios mío, profe. ¿Y de qué idioma? Inglés. De inglés. No, muéstrame el amuleto de la buena suerte. A ver, primero que todo, a Jesús. La profe de Marisales también tenía a su Jesús, ahí está. Sí, Jesús sacramentado que me dio la bendición. Señor, yo sabía que iba a ser la última. Siguiente. Aquí, mis compañeros de trabajo. Aquí están los profe, los colegas. Sí, los colegas del colegio Monseñor Ricardo Trujillo Gutiérrez, que los quiero mucho. Gracias por esa energía que me mandaron. Gracias, compañeros, gracias. Se nota que eres un combo rico, que trabajan buenísimo, ¿no? Y aquí mi familia. La familia, ahí está la familia. Mi hijo, que está aquí conmigo, Óscar Eduardo. Mi hija Jenny, que está en Pamflona. Y mi esposo, Rubén Darío Jaimes. Mucha gente en Oste Santander no visita. Sí, señor, sí. Muy bien. Genis, gracias por venir. Genis vino con toda y vino a ganar. Don Bernie, ¿qué juego tenemos para ella? Aquí no hay puntos medios. Para ganar solo tiene que decir... ¡Flanco o negro! ¡Flanco o negro! Y vamos a ver cuál es el premio que Genis se puede llevar para su tierra hermosa, para Pamplona, para Cucutilla, para Barranca Bermeja, por allá para Norte de Santander. Señor Bernie, ¿qué hay detrás de esa puerta? Con más frescura y con más espacio, se sentirán sus víveres cuando entren en este nevecón de 528 litros de capacidad. Con iluminación interna, bandejas elaboradas en vidrio templado, dispensador de agua, compartimentos independientes para lácteos, quesos y una maravillosa bandeja para vinos. Señora Profe, mejor dicho, eso no es una nevera, eso es un nevecón. Un nevecón, Genis. Y lo tenemos entonces, mira. En blanco está 1.906.711. Y en negro, 2.180.172. Señorita Genis, ¿blanco o negro? El público, el público, el público, negro, negro. ¿Quiénes dicen que es blanco? ¿Y quiénes dicen que es negro? ¿Qué dice tu hijo? Oscar, ¿qué número? ¿Qué? Negro, negro, negro. Negro, eliminemos el blanco de una vez, porque no dudemos más. Porque así como le decía a todos nuestros participantes, ante la duda abstente. Genis, ¿me lees el precio de tu nevecón, por favor? 2.180.172 pesos. ¿Ese es el precio sin IVA? Sin IVA. Señora Genis, señora Profe, señora Teacher. ¡The price is right! ¡El precio es correcto! ¡Qué lo disfrutes! ¡Genis se lleva no una nevera, sino un nevecón! ¡Qué lo disfrutes, Jenny! ¡Nos vemos en la rueda! Porque Jenny se lleva ese premio a sa, 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 sa. Y nosotros llegamos al momento que más nos gusta del programa. A ese juego que se llama... ¡La Rueda! La Rueda, que llegó con la promoción más grande en la historia de P&G Colombia. Sí, señor, y aquí estamos con la Rueda P&G. Es decir, hoy la Rueda está mejor. Ya saben, si la Rueda, en el primer giro de cada uno de ustedes, cae en P&G, ¿cuánto se llevan público? ¡2 millones de pesos! Sí, señores, hoy no es un millón, son 2 millones de pesos, porque P&G llegó para mejorarle la vida a todos. Señores, mucha suerte. Wilson es de Cali y es el primero en girar la rueda con toda la fuerza. Wilson, ya. Allá viene P&G, 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 P& ¡Dos millones de pesos! ¡Muy pronto, bolsito! ¡Muy bien! ¡Ah, Wilson! ¡Diez goles! ¡Devuelve el aire! ¡Don Carlitos de Mariquita Tolima! ¡Gira esa rueda! ¡Vamos por dos millones también! ¡Carlos, gira la... ¡Ya! ¡No llegó! ¡No llegó, Carlitos! ¡Carlitos! Pero tú ya tenías tres millones del ajuste, Carlos. Tienes 50. Ahora, si haces el segundo giro, lo tienes que hacer para empatar, ¿no? Entonces, tienes que hacer 50 o 50. En este caso, P&G hace de 100, ya sabes, ¿no? ¡Adelante! ¡Gira esa rueda! ¡Con toda! ¡Con toda! 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, se nos pasó, Carlitos, se nos pasó y llegó el P&G, no. ¡Pueden ver el saludo! ¡Nos pasamos por psico! ¡Claro, Carlitos! ¿Para quién? Para mi mamá, mi papá, mi abuelita y mi primito que me está cuidando la casa hoy. ¡Qué bueno! Me está cuidando la perrita ya. ¡Nosotros lleva la liga! Y para mis jefes, para mis jefes y la señora alcaldesa que también ella nos ayudó para que estuviera hoy acá. ¡Qué bueno, Carlitos! Un saludo a la gente de Mariquita Tolima. Carlitos, ¿cómo era la rueda? Perdón, la mujer del alcalde, qué pena, porque es un alcalde. Para todos, señor. Para la primera dama del municipio. Carlitos fue eliminado, pero Wilson sigue de primerito. Vamos, Elena. Elena es de Manizales. Gira la rueda con toda Elena. Elena, vamos por P&G. Elena, profesora. Se llevó una motaza. Llegó con su hijo, Alex, que le está haciendo toda la barra del mundo. Allá viene P&G, Elenita. Viene P&G. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Y se queda en P&G. Nos pasamos, Elena. A 75. Vamos, 25, 25. Elena, gira la rueda con toda. Cuánto hora, cuánto hora, cuánto hora, cuánto hora. 25, Elenita. 25, 25, 30, 25. 20. 20, 45. Ahí viene el 25, Elenita, viene el 25. 5, nos faltaron 10. ¡Ya! ¡Sami, Elena! ¿Qué dijo de tu moto? Sí, a ver. Gracias, gracias. Quiero dar un saludo también a todos los de La Dorada Caldas. Un abrazo. Muy bueno. A La Dorada Caldas y a Marizales. Leonardo de Villavicencio. Vamos, Leito. Giras a rueda y vas por el P&G con toda. P&G. P&G, 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 P&G. P&G, 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 P&G Contora, 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 cont advance. Que sumaste 100 puntos y ahora, Genis, profe, la teacher de inglés. Vamos, profe, gira la rueda y vas por P&G. 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 Míralo. Míralo. Allá viene, allá viene Y él se critica ¡Ay, no! Por nada Necesitas 45 Vamos, 45 para el empate Gira la rueda, ¡con toda! ¡Con toda! 45 45 Se nos quedó Por allá arriba Eres la mujer, 55, Génez ¿Me deja mandar un saludito? Pero claro A ver, un saludito para mi hija en Pamplona Jenny Alexandra Que la quiero mucho Que mi Dios me la bendiga Mi familia en Medellín Mi mamá, mi papá, mis hermanas Gracias, porque por ellos estoy aquí ¡Bravo, mi Génez! Aplauso para Génez El empate de hoy es Entre Leonardo y entre Wilson Vengan, señores, para acá, por favor Cali y Villavicencio Wilson en la primera posición Leonardo en la segunda Ya saben, P&G en este caso Hace las veces de 100 ¿De acuerdo? Señores, aquí no vamos por plata No vamos por dinero Vamos por el mayor puntaje Para clasificar Y jugar por el gran coño Adelante, Wilson Vamos Gira esa rueda, ¡con toda! ¡Con toda! ¡Con toda! ¡Con toda! EL HOMBRE P.M.D, 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 LE VAN A DAR TRABAJO EN P.M.D, VAMOS A VER, LEONARDO, VAMOS A EMBATAR. TIENE QUE SER P.M.D o P.M.D, 100 O 100, ADELANTE LEONARDO, GIRAS A RUELA CON TODA, CON TODA, CON TODA, CON TODA. Allá viene P&D, Leonardo. P&D hace de 100 en esta rueda y va a caer en P&D y puede haber empate nuevamente, señoras y señores. ¡Ay, no, Leonardo! Leonardo, gracias. Que disfrutes tu premio, Leonardo. Que te vaya muy bien. Un último saludo. Vale, un saludito para un amigo muy especial que hace las veces de papá mío. Él se llama John Alexander Paz Valencia. Para toda mi familia, la familia de mi esposa. Para mi hermana Diana, Wilson, Mauricio y mi esposa Zenaida, la amo. Muy bien, Leito. Gracias por venir, ¿oíste? ¡Aplauso para Leonardo! Y aplauso para Wilson, el ganador de hoy. Oiga, Wilson. Dos millones en la rueda. 500 mil pesos en el monedero. Y estamos a segundos de ganarnos el premio más grande, el premio más popocho. El premio que se llama... ¡El Gran Combo! ¿Sí, señor? Llegamos al gran momento, al gran juego. Esto es... ¡El Gran Combo! Aquí está Wilson, el hombre de la buena suerte. Dos veces la rueda en P&G. Señor, usted está en su día de suerte. Entonces, vamos a poner ya mismo los rangos de ayuda para Wilson, que van de 500 mil pesos a 3 millones de pesos, señoras y señores. Y Wilson, solo falta que atrapes el 3 millones y lo ponemos en movimiento ya. Wilson... ¡Ya! 500 mil pesitos, güey. Yo lo vi como 3 millones. Yo vi 3 millones, te lo aseguro, pero son 500 mil. Wilson, si tú estás por debajo del precio correcto del Gran Combo y la diferencia es de 500 mil pesos, te lo llevas. ¿De acuerdo? Señor, mucha suerte. Media vuelta por acá. Y vamos a ver, don Bernie, que nos tiene en el Gran Combo de hoy. Bernie. La vida no puede ser solo trabajo y seriedad. Así que váyase de vacaciones con este viaje para dos personas a Capurganá, que incluye alojamientos 5 días, 4 noches, tiquetes aéreos ida y vuelta, alimentación completa tipo bufer, salón de juegos y curso de iniciación de buceo. Sorprenda a su pareja con grandes cambios y sirve el mejor banquete sobre este comedor de 6 puestos, elaborado en fina madera, con sillas tapizadas, que viene acompañado de una vajilla en porcelana, un juego de cubiertos en acero inoxidable, unos prácticos individuales hechos en yute, un set de 6 copas de cristal y un lindo florero para adornar su mesa. ¡Bien! ¡Un carro! ¿Qué digo un carro? ¡Un carrozo! Paz y tranquilidad es lo que sentirá al subirse en este espectacular bólido de 1300 centímetros cúbicos, con inyección electrónica, caja de cambios mecánica, dirección hidráulica, vidrios y espejos eléctricos, doble airbag para mayor seguridad, exploradoras y rines de lujo. Todo esto puede ser de Wilson si dice cuál es el precio correcto. ¡Así es, don Wilson! ¡Venga para acá, mire ese carrazo! ¡Mire ese comedorzazo! ¡Y mire ese viaje que se va a poder dar con tu esposa, que es Damaris, ¿no? Y Michelle, la hija. Bueno, Wilson, tú ya sabes, la regla de oro es estar por debajo del precio correcto. El rango que tienes es de 500 mil pesos. Y tú no vas a decir el precio del Gran Combo ya, una sola vez, ¿no? Wilson. Wilson. El precio correcto del Gran Combo es 34 millones 630 mil pesos. ¡34 millones 630 mil pesos! Wilson, me dices si el precio lo pusimos bien en la pantalla. ¿Está correcto? Sí, sí. ¡34 millones 630 mil pesos! ¡Wilson! Wilson, el precio correcto del Gran Combo de hoy es... ¡No lo he visto! Wilson, el precio correcto del Gran Combo de hoy es... ¡29 millones 353 mil 802! ¡Te pasaste mucho, Wilson! Wilson, te pasaste 5 millones 276 mil 198. ¡Aplauso para Wilson! ¡No, no importa! ¡Gran participante Wilson! ¡No importa! ¡La paraste bueno, ¿cierto? ¡Bien, bien! ¡Señores, el precio se lo muestro a Wilson y se lo muestro a nuestros televidentes! ¡29 millones 353 mil 802 pesos! ¡Aplausos para ustedes, público! ¡Para el mejor público del mundo! Antes de decirles hasta pronto, les decimos que la delegada Vilma Romero a la P de la Secretaría de Gobierno estuvo pendiente de que todo funcionara perfecto. ¡Señores, gracias por estar con nosotros siempre! Y así les decimos, hasta la próxima, ¡el familio no, 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 no del Precio es Correcto! Bernie, Jamie, Josie, Vanessa, Gary, Willy, Wilson y quien les habla, Iván Lalinde. Gracias por acompañarnos a hacer felices a tantos colombianos en este, su programa, donde ustedes compran y nosotros pagamos, que se llama... ¡El precio se lo muestro! ¡Chao, chao, chao! ¡Sigan con Dorre Millones, la Orquesta de la Fortuna, aquí en las Tardes Ganadoras de Caracol Televisión! ¡Hasta la próxima y gracias por estar con nosotros! ¡Sigan con Dorre Millones, la Orquesta de la Fortuna, aquí en las Tardes Ganadoras de Caracol Televisión!